El bella Fanny Es mi amor el que tú miras que en el cielo ríe y cuida de ti ¡Feliz Navidad! ¡Penny! ¡Penny! ¡Mirri christmas! ¡Penny!" ¡Penny! Put em on the floor Tears y of us found the funny.. out first ¡Sit! 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 ¡Good job! ¡Brué! ¡Felicidad! ¡Ya llegó! ¡Brué! ¡Sit! 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 ¡Sit Gracias por ver el video.